Saludos, hoy estaremos conversando con la sociedad civil en la ciudad de San Fernando de Apure, quienes van a manifestar en qué condiciones se encuentran, cómo están soportando la cuarentena, si los servicios públicos llegan o no a cada uno de sus hogares. Las deprimentes condiciones del sistema público de transporte, la grave ausencia que atraviesa en este momento el apureño en relación al gas doméstico. Las constantes fluctuaciones eléctricas que generan cortocircuitos en las viviendas y la ausencia total del agua potable son las calamidades que día a día atraviesa el apureño. Marta Santander. Bueno, yo quiero porque el declarado de gobernador no se ocupa del pueblo. En el pueblo no hay mucha hambre, no hay medicamentos, no hay luz, no hay gas. A las personas que estamos, soy una persona especial, me estoy muriendo de hambre como todo el país, porque hay una dictadura aquí en Venezuela, porque el gobernador no se presta para acá, para regalarle en la calle la comida a la gente pobre que la necesita. No queremos dictadura aquí, el 65% de la gente apureña es tan parásito que no protesta por sus derechos. Entonces, señor gobernador, ocúpese, no seas de desbagazo que lo puso el otro bagazo Chávez. Estas son las impresiones de los usuarios quienes manifiestan y exigen y solicitan al gobernador del estado que sean atendidas cada una de sus comunidades. Desde el estado Apure para Punto de Corte, José González. ¡Gracias!